La aldea La única idea es nosotros, con mi familia, seguir enseñándole y seguir reforzando lo que hemos aprendido aquí. Ella es una pila y sabe las órdenes. Realmente le recomendaría porque sí, se la ve mucho más calmada, se la ve que hace caso y eso es una parte súper importante. Realmente creo que se necesita una persona que sepa manejarla y recomendaría la aldea canina. ¡Gracias!